Música Hola que tal amigos como estan? Me da gusto saludarnos a través de esta edición del espacio de informativo en la señal de TVNC en nuestra imagen los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se queden con nosotros a sintonizarnos a lo largo de este espacio de información en la señal de canal 14 del sistema de televisión por cable del Pichucalco soy Carlos Gómez, quédense con nosotros entrega el gobernador Manuel Velasco Cuello sementales bovinos a ganaderos de Cintalapa Ganaderos de la región Valle Soque fueron beneficiados con la entrega de 50 sementales bovinos que el gobernador Manuel Velasco Cuello realizó en el marco de la 54 exposición ganadera local celebrada en el municipio de Cintalapa Tras inaugurar la feria tradicional en honor a la Virgen de la Candelaria Velasco Cuello señaló que la entrega de dicho ganado permitirá seguir reforzando esta actividad económica que representa sustento de miles de familias en la entidad Desde la unidad deportiva El Ciprés en medio de cientos de jinetes y escaramuzas el mandatario estatal encabezó la cabalgata Candelaria 2014 una tradición popular que se celebra desde hace 54 años en honor a la Virgen de la Candelaria En verdad me da mucho gusto que estemos comentando cada vez más estas tradiciones que se habían perdido Hoy es una muestra más de que la cabalgata de Cintalapa unió al estado de Chiapas donde vienen jinetes de todas las regiones del estado Como parte de su gira de trabajo por este municipio el gobernador inauguró la pavimentación de la avenida Vicente Guerrero de la Colonia Urbana Sur Calle 16 de Septiembre de la Colonia Urbana Norte y la avenida Segunda Sur y Séptimo Oriente del Barrio Santa Cecilia Dichas obras que requirieron una inversión cercana a los 6 millones de pesos se realizan con el objetivo de mejorar la imagen urbana y el nivel de vida de las y los habitantes de esta localidad El gobernador Manuel Velasco Cuello inaugura la Feria Mesoamericana 2014 Con el objetivo de detonar el desarrollo económico y turístico de la región así como generar el intercambio cultural, comercial, industrial y de servicios entre los países que integran Mesoamérica y los estados del sur sureste de la República Mexicana el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la segunda edición de la Feria Mesoamericana en Tapachula Luego de realizar el corte de listón inaugural, el mandatario realizó un recorrido por los diversos pabellones de este recinto y saludó a la población que se reunió para participar en esta importante feria Posteriormente, el secretario de Turismo, Mario Bencerrojas destacó la importancia de esta feria cuya celebración permite que se siga consolidando el desarrollo económico de Tapachula y de la región cumpliendo con uno de los propósitos fundamentales del gobierno de Manuel Velasco Este 2014, el país invitado es Guatemala por lo que, mediante diversas actividades expondrá su arte, cultura, turismo, industria y comercio además de la participación de la Orquesta Filarmónica Nacional y el Ballet Folclórico Nacional de Guatemala En esta edición, la Plaza Mesoamericana albergará durante los próximos días a 266 expositores en seis diferentes naves con artistas en el área de Masivo novedosos juegos mecánicos y exposición ganadera El presidente municipal de Pichucalco, Ricardo de Jesús Cruz Kerlegan se reunió con ejidatarios de Nuevo Nicapa El presidente municipal de Pichucalco, Ricardo de Jesús Cruz Kerlegan realizó un recorrido de trabajo por el ejido Nuevo Nicapa en donde sostuvo una reunión con ejidatarios de este lugar En una visita sorpresa, el mandatario municipal refrendió su apoyo a esta población a como lo ha venido haciendo en todas las comunidades del municipio Destacó los importantes proyectos que están aterrizando gracias a las constantes gestiones que su gobierno ha mantenido así como al apoyo invaluable del gobernador del estado Manuel Velasco Cuello Durante el encuentro con ejidatarios el alcalde municipal, Ricardo Cruz Kerlegan recibió muestras de afecto y felicitaciones por parte de los pobladores quienes agradecieron la preocupación del alcalde por trabajar fuerte a favor de Pichucalco Posteriormente, el presidente municipal realizó un recorrido a las orillas del arroyo Quitacalzón para constatar de manera personal la problemática que padece esta comunidad en los tiempos de lluvias Ahí el municipio se comprometió a gestionar recursos que beneficien a estos habitantes Con esto, se refleja el compromiso de la administración municipal de seguir trabajando y de impulsar el desarrollo del municipio y sobre todo de ser un gobierno ciudadano En el municipio de Juárez, Chiapas eligieron ayer al nuevo presidente de la asociación ganadera local Esta responsabilidad recayó en el licenciado Efraín Quevedo Gurría expresidente municipal de Juárez El licenciado Efraín Quevedo Gurría se convirtió este domingo en el nuevo presidente de la asociación ganadera local del municipio de Juárez, Chiapas en unas elecciones cerradas en donde los productores del municipio decidieron a través del voto el rumbo de la dirigencia local en donde los votos favorecieron al exalcalde Efraín Quevedo Gurría dejando en el camino a Haroldo Cruz Álvarez Efraín Quevedo Gurría obtuvo el triunfo para ser líder de los ganaderos de Juárez al asumir con el respaldo de 137 votos a su favor y 75 para su adversario Haroldo Cruz Ante esto, la ganadera de Juárez es uno de los gremios más importantes en el estado y la asociación más representativa en la región 8 norte en el municipio de Chapultenango Chiapas se llevó a cabo la reunión del consejo regional de protección civil en donde también se emitió la declaratoria estatal de prevención de rosa y quema para este 2014 en el municipio de Chapultenango se llevó a cabo la reunión del consejo de protección civil regional declaratoria estatal de prevención de rosa y quema para este 2014 donde estuvieron presentes los diferentes presidentes municipales de la región así como también sus coordinadores de protección civil municipal donde en este marco el supervisor de la región de protección civil el licenciado Francisco Velasco Cantoral comentó lo siguiente Valoración, atención y seguimiento de las emergencias que se presentan en esta región derivado de los fenómenos e impactos de los grupos de agentes perturbadores principalmente de Olímpica Nacional como los hidro-meteorológicos y geológicos y como parte fundamental en el cumplimiento de las funciones de los dos programas de protección civil para la reducción de riesgos de las áreas lo antes expuesto como fundamento político en la ley de protección civil del Estado mediante los cuales se establecen los métodos lógicos y sistemáticos para el cumplimiento de los procesos de identificación de peligros análisis de riesgos reducción de riesgos planes de monitoreo y seguridad como parte complementaria y elaboración y elaboración de riesgos asociados posteriormente se tomó la toma de protesta a los integrantes de dicho consejo o que estarán vigilando sobre esta prevención de rosa y quema durante el 2014 En la sala audiovisual de la Universidad Valle del Gricarga se llevó a cabo el taller del sistema integral de administración hacendaria municipal y normatividad básica de contabilidad gubernamental impartido por el órgano superior de fiscalización del Congreso del Estado a tesoreros municipales A nombre del ciudadano presidente municipal de Pichucalco el licenciado Ricardo Jesús Cruz Kerria reciban un afectuoso saludo y esperando también de que su estancia en Pichucalco sea lo más cordial y lo más fructífero en este curso que se va a tomar Este curso es el taller llamado sistema integral de administración hacendaria municipal y normatividad básica de contabilidad gubernamental nos va a permitir mejorar todos esos sistemas que actualmente la población la ciudadanía exige entregar cuentas claras entregar de forma armónica la contabilidad y poder ser auditados por los órganos correspondientes pero poder salir adelante y entregar de forma adecuada nuevamente repito las cuentas públicas del municipio quiero también agradecerle al contador público Jesús Sotero Vidal Gómez subsecretario de desarrollo de la hacienda pública y representante del auditor superior del estado contador público Jorge Manuel Unido López tu asistencia en este municipio nos ayuda y nos llena de alegría para poder mejorar todos estos sistemas contables que hoy tienen que ser parte fundamental de la administración pública las políticas públicas tienen que ir encaminadas a mejorar día a día la contabilidad gubernamental sean bienvenidos todos nuevamente a este su pueblo hermano Puchucano bienvenidos y suerte en esta semana de trabajos gracias recibiendo un cordial saludo del auditor superior del estado el contador público y maestro Jorge Manuel Julio López y el objetivo de este de este curso de esta capacitación es más que nada transmitirles o contribuir para que los ayuntamientos puedan mejorar la administración pública municipal que ustedes puedan tener garantía en el registro de sus operaciones que puedan hacerlo con transparencia y que les permita rendir cuentas que les permita cumplir ante la instancia correspondiente con sus avances mensuales los informes trimestrales de avance de gestión financiera y la cuenta pública considero que es una buena oportunidad para todos ustedes de poder reafirmar esos conocimientos que tienen ya sobre el sistema y de conocer las nuevas disposiciones normativas que establecen las leyes en especial la ley general de contabilidad ornamental en la cual obliga ya tanto a la federación de estado y municipios a no solo rendir cuentas ante las instancias correspondientes sino también a rendir cuentas a la población siendo las 10 con 40 minutos del 3 de febrero del presente año en representación del auditor superior del estado contador público y maestro Jorge Manuel Julio López declaro inaugurados los trabajos del curso taller sistema integral de administración escenario municipal y normatilidad básica de contabilidad ornamental esperando que se haga mucho provecho por ustedes muchas gracias el deportivo Santeliz y un seminario de arte marcial ruso denominado ZAMBO y en esta es la entrevista con el máster Antonio Ramírez Rebollal presidente de la asociación nacional de ZAMBO en México si buenas tardes muchas gracias por el espacio en la entrevista el ZAMBO tiene ya una historia de 75 años a nivel mundial que se está desarrollando como una disciplina de combate eficaz y viene de Rusia para el mundo en nuestra latitud en la República Mexicana tiene alrededor de 16 años de desarrollo serio y formal toda vez que hace 16 años llegaron aquí los primeros rusos nuestro Víctor Dmitry a impartir técnica y dejar escuela aquí en Zolopatrio el ZAMBO agrupa las mejores técnicas de las artes marciales el ZAMBO es un sincretismo es una concatenación de todo el enfoque todo el estudio del espectro del combate humano los rusos estudiaron muchos sistemas y escogieron las mejores técnicas para desarrollar este combate de hecho lo que diferencia es la metodología de Zepisa que es muy rudo por lo tanto busca la eficacia algunas cosas no son tan espectaculares pero sí son efectivas y lo que busca que el ser humano se vuelva más eficaz y con una metodología de mayor esfuerzo mayor resultado en el combate aquí lo que nosotros buscamos como objetivo es que las personas más serias como el profesor Santeliz sean las que nos representen a nivel en la República Mexicana y aquí en el sureste creo que es una muy buena opción esta academia porque el profesor se ha encargado de manera muy profesional de desarrollar las artes marciales y creo que una de las pruebas es que aquí estamos con él y esperamos que sus alumnos en futuro sean también parte de nuestra elección nacional que compita en eventos en el extranjero no solamente el profesor Santeliz es el único que se ha ocupado en invitarnos y en estar desarrollando en el SAMO que crezcamos primero como federación nacional ahora tenemos la asociación nacional y estamos en trámite con CONADE para ser reconocidos pero el ideal es tener la federación y para eso necesitamos 16 estados bien oficialmente reconocidos con aval y protocolo de sus institutos de los deportes respectivos pues que se acerquen a los deportes de artes marciales y por qué no que prueben el SAMO para que ellos reconozcan en él una vía de desarrollo genuino aparte de desarrollo personal desarrollo social todas las que fomentamos mucho las habilidades comunicacionales la fraternidad la amistad la lealtad y valores que hoy día creo que son muy necesarios muchas gracias así es